Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco Soñando en tu querer Sabe que soy enamorado, así desesperado Que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches a llorar mi locura Y a contarle a la luna lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol le platico mis penas Como aquellas parejas del oscuro jardín Si me llaman el ojo, porque el mundo es así La verdad si estoy loco, pero loco por ti Que me salgo en las noches a llorar mi locura Y a contarle a la luna lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol le platico mis penas Como aquellas parejas del oscuro jardín Si me llaman el ojo, porque el mundo es así La verdad si estoy loco, pero loco por ti